Hey que tal gente sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal y bueno chicos en esta ocasión vengo a traerles un video de las mejores combinaciones para chicas en Free Fire si cracks yo había publicado una pequeña encuesta en mi canal para que ustedes votaran si yo quería que hiciera un video de las mejores combinaciones para chicas en Free Fire ya que pues todos los videos que he subido acerca de las combinaciones han sido para hombres y pues nunca había hecho algo así y pues acá estoy para hacerlo cracks porque pues la mayoría eligió que si y pues espero que les guste gente pero antes de mostrarle esto quiero mandarle un saludo a esta gente hermosa que siempre ve mis videos muchísimas gracias son los mejores los quiero mucho y pues gente también le quiero agradecer a la persona que me mando estos videos que pues el cual pues yo le pido el favor que me hiciera estos videos gracias a el gente ahí en la descripción voy a estar dejando su canal y por acá en la pantalla voy a dejar su canal para que vayan y se suscriban y pues nada gente ahorita si los dejo con el video ¡Suscríbete! 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 I feel skinnier than all the other days Sometimes I can't tell if my body belongs to me I love everything Lost in your mind I wanna know Am I missing my learning? Do we go? It's this night, it's not forever At least we are together I know I'm not alone I know I'm not alone Anywhere we're together But what we're still together I know I'm not alone 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 My conscious mind Am I awake? I know I'm not alone 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!